¡Pelotudez el mundo! ¡Quieres hacerse mierda con la luna! Y la luna lo odia. La luna lo odia y por eso siempre da vueltas y siempre le muestra la misma cara y el sol los odia a todos. Por eso los tiene girando. Bueno, como ahora hay de nada, muy bien, los felicito. Todos vieron Cosmos. ¡La galaxia está enojada! La galaxia está enojada porque está llena de planetas, llena de trenes, llena de pelotudos. La galaxia quiere hacerse mierda con otra galaxia. Pero tiene miedo que el choque, en vez de destruir las bombarras del universo, todas las fusionen, formando las galaxias más grandes de pelotudos jamás nunca han tenido vista. El universo está en expansión. Es mentira. Son todos escondiéndose de todos. Son todos escapándose de todos. Y más bronca que las galaxias, más bronca que los trenes, y más bronca que la mierda, que la tristeza del arma. Porque sabe que si te disparara algo, que en vez de hacerte agujeros, te lo llenara, vos por eso ya no le tendrías miedo, te darías media vuelta y te hirías. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!